¿Se puede ser cristiano y vivir como si no lo fueras? Bueno, aparentemente sí. Y quiero leerte el versículo del día, es Gálatas 5.25, dice Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Pablo está escribiendo aquí, el escritor de los Gálatas, diciendo que el Espíritu tiene un trabajo y es el de darnos vida. Pero también hay una responsabilidad personal en cada uno de nosotros de andar guiados, de vivir guiados por esa vida que se nos ha dado, por ese Espíritu que ha traído vida a nosotros. Muchas veces pensamos que la transformación que Cristo trae a nuestras vidas viene simplemente de una manera innata, que el día de mañana vamos a sentir cambiar actitudes, vamos a sentir perdonar, vamos a sentir hacer muchas cosas que son guiadas por el Espíritu. Pero la realidad es que la Biblia nos pone a nosotros la responsabilidad personal de muchas de estas cosas. De hecho, en Romanos encontramos que dice que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Eso quiere decir que nuestras ideas, nuestro entendimiento tiene que ser expuesto y transformado al escuchar lo que la Biblia dice, la opinión de Dios acerca de todas las áreas de nuestra vida para poder conocer la buena y agradable voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. También en Hebreos encontramos que les escribe y les dice oigan, ustedes ya deberían de estar comiendo alimento sólido y todavía tienen necesidad de leche. Que alguien venga y les explique los rudimentos del Evangelio. Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que cuando leí, así es Luis, que dice que tú no puedes decir si alguien es cristiano o no, porque es una condición del corazón. Y mi recomendación para ti el día de hoy es que vivamos siendo guiados por el Espíritu. Si tú eres un seguidor de Jesús, si tú le entregaste tu corazón a Él un día, hay que vivir siendo guiados por Él, por su Espíritu. Mi nombre es Edgar Lira, soy músico y pastor en la Ciudad de Las Vegas en Central Church. Les mando un abrazo. Bendiciones. Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5 Libertad por medio de Jesucristo En cambio a nosotros, el Espíritu nos da la seguridad de que Dios nos acepta porque confiamos en Cristo. Música 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 Música